O sea, ¿no es cierto que se está en conversación a una alianza PLD, PRD y Fuerza del Pueblo? No estamos en conversaciones para eso. ¿Y por qué usted no había admitido ese informe? Que no descarto que eso pueda ocurrir y ya sea otra cosa. Miguel Vargas Maldonado acaba de decir categóricamente que no. Que no ha estado en negociaciones para temas de alianzas. Que no ha estado incluso en reuniones con esos fines. Vamos a ver. Porque como se dice por ahí el relajo con orden. Radamés Jiménez habló de alianzas. Roberto Rosario también habló. E incluso se incluye en ese relato el nombre de Miguel Vargas Maldonado. Siendo honestos, Roberto Rosario no es una persona que tienda a ser de boca ligera. Entendemos que el ex procurador Radamés Jiménez tiene las luces suficientes como para no meterse al medio tan alegremente. Así que yo concluyo que en efecto sí se dieron las conversaciones del lugar. Pero por qué Miguel Vargas Maldonado sale ahora negando esto de una manera tan contundente. Algo que él tiene que intuir en su foro interno que no es del agrado de Leónel Fernández. Entonces, porque si algo tenemos que dejar claro es que cada vez que se echa hacia atrás el bendito tema de las alianzas, a quien más perjudica es a la fuerza del pueblo. Hay que reconocer que el PLD supo manejarse en ese tema de una manera que, pase lo que pase, no le va a afectar. No podemos tener favoritos en el juego de poder si vamos a tratar de precisar exactamente lo que pasó. Miguel Vargas dice que no ahora. ¿Saben qué? Con toda seguridad esas conversaciones se dieron. Pero algo ocurrió, y esta es la explicación. Algo ocurrió que obligó a Miguel Vargas Maldonado en una rueda de prensa a tener que decir que no, que él ni se ha reunido y que no se han dado negociaciones. Y que lo que está es en fortalecer a los candidatos del PRD. Yo no sé qué pasó. Ahora, está claro, al menos para mí, que sí hubo reuniones y que sí hubo conversaciones. ¿Qué pasó, qué hizo que Miguel Vargas ahora trate de desligarse de ese tema? ¿Por dónde vino ese tiro? ¿Acaso del PLD o acaso de la fuerza del pueblo? Yo les dije a ustedes que esa propuesta de Abel Martínez de que el que quedase en mejor posición en la oposición en las elecciones municipales recibiese el apoyo a nivel presidencial del que quedase segundo era un asunto que a Leonel Fernández no le iba a cuadrar. Porque Leonel, con toda razón, se dice, bueno, que mis candidatos municipales pierdan no me repercute a mí porque ellos no tienen el peso del nombre de un tres veces presidente de la República. Y en verdad, si hay una persona a la cual menos ha de afectarle el resultado de las elecciones municipales es en verdad precisamente a Leonel. Por eso, esa propuesta de Abel Martínez no le hace sentido al expresidente. Pero al mismo tiempo confirma que Abel Martínez, y esto no lo digo por mal, sino porque, caramba, se puede oler al vuelo. Abel Martínez no está dispuesto a sacrificar, no está dispuesto a condicionar su candidatura presidencial de cara a las próximas elecciones. Y aquí hay algo que no se está captando y que hay que decirlo. Señores, Abel Martínez aún perdiendo gana en función del porcentaje que saque. Si Abel Martínez saca, no sé, por encima de un 25%, se convierte en el líder de la oposición y ya queda de inmediato en mejor posición de cara al año 2028. Y esto que acabo de plantear, ¿qué significa? Bueno, pues que él no tiene por qué transarse ahora. Él no tiene por qué hacer una jugada que pone en tela de juicio su condición de principal líder de la oposición, que es lo que él va a heredar si pierde. Yo veo la gente hablando que la alianza, bueno, la alianza se puede dar, pero a mí en particular me queda claro que tiene que ocurrir algo excepcional, algo totalmente fuera de libreto para que Abel Martínez renuncie a ser el candidato presidencial del PLD. Porque incluso en el peor escenario, él tiene la posibilidad de quedar siendo el principal líder político de la oposición. Y una figura que ocupe ese perfil, digamos, esa posición o ese rango, solo está superada por el presidente, por el inquilino del Palacio Nacional. Es por eso que yo me mantengo firme en mi posición de ser muy dubitativo en torno a esa bendita alianza. Y ahora más después de lo que acaba de decir Miguel Vargas Maldonado. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de este 29 de julio, participas por el millón y guarda tus tickets. Porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Y es de Lotedón! Consulte las bases de la promoción. Miren, ya ustedes saben las condiciones en que ocurrió este accidente en la Máximo Gómez con San Martín. Una patana impacta a una jifeta en donde se desprende que iban al menos seis personas. Lo primero que tenemos que leer de esto es que uno anda a las cinco de la mañana descuidado y con los mecanismos de defensa abajo. Sin embargo, cuando se trata de los infortunios, no existe una hora señalada. No existe ese rango de tiempo en el cual usted puede imaginar que la desgracia le llegará en apenas segundos. Conclusión en ese sentido, cuando estamos en las calles, siempre tenemos que andar en defensa. Nunca asumiendo que del otro lado, por más sola que usted vea la vía, no viene nadie. Lo otro es que, viendo las notas al respecto, nos encontramos con que se tuvo que dar un gran despliegue de unidades de atención, ambulancias y demás, más de diez ambulancias, para poder intervenir en el lugar y todo un aparataje, ver la imagen de la jifeta como quedó. Que por cierto, hay que decir que al momento de grabar este capítulo del otro canal, pues ya se había reportado el deceso de una de las personas, una fémina que iba precisamente en la jifeta en cuestión. Esto es lamentable, pero tenemos que recordar que República Dominicana se ha dicho acá que es el país a nivel mundial con un mayor índice o porcentaje de accidentes de tránsito. Pero para mí, lo más preocupante es que yo veo que las autoridades están trabajando en cuanto a medidas represivas. Represivas es un buen término, me refiero a medidas de castigo. Pero me temo que hay cosas que se dan antes de llegar a ese tema de las medidas de castigo que propician un accidente de tránsito. Por ejemplo, todos esos videos que usted ve de esos camiones que van regando cemento en la calle, todos esos videos que usted ve, como los hemos visto de patanas que andan con las gomas en un estado bastante precario, todos esos, vamos a ver, no solamente la gente en motores, sino cuando usted ve unidades que representan a las autoridades también quebrantando. O sea, que hay todo un catálogo de cosas que se dan justo antes de, que tiene que llevarnos a pensar, ok, antes de llegar aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Yo no sé si tiene que ver de manera intrínseca con el comportamiento del dominicano. En particular, yo en el volante ando siempre o casi siempre a la defensiva. Y eso dice que de las 5 de la mañana, no olvídese de eso. A la hora del bendito choque, o sea, siempre va a aparecer. Y lo único que puede hacer que usted reaccione es precisamente andar a la defensiva. Y esto que voy a decir es muy difícil. Mantener la calma hasta el final. A pesar de que usted sienta que el choque es inminente. Se lo digo por experiencia propia. Ya después le contaré de los choques contundentes que me he salvado por eso. Mantener la calma hasta el final. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, oigan esto. Uno de los tantos videos que ha salido sobre el candidato Fernando Villavicencio. Establece de su propia voz que Nicolás Petro sacó. By the way, Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. Este señor sacó junto a su ex esposa. La friolera suma de 600 millones de Ecuador de pesos ecuatorianos. En contubernio con una organización política de ese país. Él dice en esta declaración que Nicolás no gastó ese dinero en la campaña de Gustavo Petro. Lo dice el propio Fernando Villavicencio. Dice explícitamente que ese dinero lo gastaron él y su esposa. Y que lo sacaron a Colombia a través de un tal Camilo Burgos y su compañera sentimental. ¿No? Y habla entonces de una especie como de asociación de sectores que tienen que ver con el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Y la figura del hijo de Gustavo Petro. Y de inmediato cuando la gente ve eso, o sea, gente fuera de Ecuador, porque uno supone que en ese país ya los ciudadanos están familiarizados con esa declaración. Pero fuera de ahí, todo el que ve eso dice, ven acá, pero entonces existe la posibilidad de que Nicolás Petro esté bailando en esto. Bueno, eso es un poquito arriesgado llegar hasta ese punto. Ahora, lo que sí se puede establecer es que ahora, ahora Nicolás Petro figura como sospechoso. ¿Por qué esta declaración es contundente? Es una declaración que también se da a escasos días de las elecciones en Ecuador. Ahora, estamos hablando de que este hecho lamentable se da a poco más de una semana, siendo esta la cuenta regresiva para las elecciones en un país que precisamente iba a elecciones adelantadas por una situación política delicada. Y o paradojas o ironías de la vida, que ahora es que la situación se pondrá todavía mucho más delicada después de esto. Pero, al mismo tiempo, establece entonces una conexión entre sectores de Ecuador y el hijo de Gustavo Petro. Que con cada día que pasa, pues como que el asunto se hace todavía más grande. A mucha gente, por ejemplo, le sorprendió que Petro, que estaba fuera de Colombia, pues digamos que retrasara su vuelta al país. Pero caramba, con lo que le están esperando, uno puede comprender perfectamente de qué se trata esto. Siguen apareciendo, vía sus propias palabras sospechosos a este contundente, atroz e inhumano hecho que se da en Ecuador. Que como bien plantea Iván Gatón, lo que le ocurre queda como un mensaje que provija la inseguridad. Porque si le pasa a un, digamos, ex-candidato, yo no sé si decir ex, porque de la manera que dejó de serlo, pues le puede pasar a cualquier mortal en estas tierras. Que describió, por ejemplo, Juan Bosch en Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe Frontera Imperial y también Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina. Así está la situación ahora mismo en el continente. Vamos a ver, porque yo tengo la, digamos, la esperanza ingenua de que este asunto no terminará en el mismo limbo que culminó lo que pasó en Haití con el malogrado presidente Joe N. Moisés. ¡Suscríbete al canal!